Fernando Allers será el encargado de coordinar al grupo de cocineros en su país de origen, Paraguay. Luego de visitar a su padre en Uruguay, dio detalles sobre los requisitos del artista inglés. Vamos a estar trabajando en conjunto al equipo de cocina y el chef que trae el mismo equipo de Paul McCartney, que es un equipo bastante grande, el cual para todos el mismo requisito es que la comida sea de tipo vegetariana, no consumen ningún animal que tenga ojos, ese es el requisito. Y bueno, también otros requisitos bastante importantes es que las frutas, verduras, toda esa parte sea orgánica, que no esté tratada con ningún tipo de agroquímicos ni nada. Y bueno, realmente para mí una experiencia fascinante, ¿no? Y bueno, tratando a la expectativa, ¿no? De ver, de poder aprender y por supuesto trabajar en conjunto al chef de Paul McCartney y por supuesto trabajar con el equipo, ¿no? Por esa noche. Lo llamativo que pidió tres tipos de aguas de distintas partes del mundo. Sí, tres tipos de distintas partes del mundo, como es la Evian, la Perrier y la Fiji, que tienen características diferentes y bueno, pero son categorizadas como una de las mejores del mundo, ¿no? Así que para las 150 personas que andan con él, más su banda pidió comida vegetariana. Sí, comida vegetariana en sí mismo y bueno, y cada sector también tiene una comida distinta, ¿no? Pero es vegetariano, todo el equipo es vegetariano al 100%.